Bueno, Loren, siguió con el allanamiento que ayer a la tarde concretó la policía de la ciudad, por supuesto con una orden de la justicia, aquí en Concepción Arenal, el 3400, en la casa del acusado, este hombre de 29 años. Y en el allanamiento, bueno, secuestraron elementos, por ejemplo, teléfono celular, una computadora, CDs con información que están analizando ahora, básicamente para ver si este hombre ya cometió el mismo delito en otra oportunidad, ya tuvo, había tenido contacto con otras chicas menores de edad, si, como decíamos ayer, este tipo de personalidades hasta pueden llegar a integrar una banda de pedófilos que contienen pornografía infantil y demás, bueno, todo eso hay que descartarlo o confirmarlo. Por eso hicieron el allanamiento, pero no solo para eso, sino también para tratar de recuperar el diálogo que tuvo este hombre de 29 años con esta chica de 11. Entonces, recordemos que en su momento el papá, como decías recién, de la nena, quien se arrepiente en realidad de alguna manera por haber actuado de esa manera, pero es entendible, él le dijo, en un momento del diálogo simulando ser su hija, le dijo que estaba hablando con una nena, sin embargo al otro hombre no le importó. ¿Por qué digo esto? Porque la mamá del acusado, ayer fuera de cámara, salió a decir que en realidad él era el engañado, su hijo, porque siempre pensó, y así le decían, que estaba hablando con una chica de 18 o 19 años. Por eso también las acusaciones cruzadas, él dice que fue el engañado, él dice que es la víctima porque fue sometido a esa golpiza por parte del hombre, por eso la justicia avanza en dos carriles, por un lado las lesiones, y por otro lado el grooming, delito por el cual está acusado este hombre de 29 años.